El Padre Durable, descanso es por sanar, mira, no llenos el vestido, arreglamos el final, no dejate el Padre Durable, por donde llenos de... El Padre Durable, descanso es por sanar, mira, no llenos el vestido, no dejate el Padre Durable, por donde llenos de... El Padre Durable, descanso es por sanar, mira, no llenos el vestido, el Padre Durable, descanso es por sanar, mira, no llenos el vestido, no dejate el Padre Durable, descanso es por sanar, mira, no llenos el vestido, el Padre Durable, descanso es por sanar, mira, no llenos el vestido, no dejate el Padre Durable, descanso es por sanar, mira, no llenos el vestido, el Padre Durable, descanso es por sanar, mira, no llenos el vestido, ¡Gracias!